Pueden ver las viviendas que gustan ahora es como las encontramos, o sea, no hay residentes. Ahora habla despacito. Sí, aquí habla despacito. Ya, niños, niños. Necesitamos que tengamos esta conversación. Sí, sí, pero... Sí, sí. Y pues la señora igual yo con pasarnos a llevar, entonces... Lo que parecía un desalojo más con el correr de minutos dio paso a enfrentamientos verbales entre vecinos y personal de la Gobernación, quienes junto a carabineros y maquinaria pesada habían llegado hasta el sector de la población Covadonga para desalojar una toma de terrenos que contravenía el plan de superación de campamentos, el cual prohíbe desde el año 2015 nuevas tomas o ampliaciones de las mismas. Tensa y confusa situación porque mientras algunos vecinos señalaban que no habían sido notificados del desalojo, otros afirmaban que sí. Recién nos dijeron ahí, nos pegaron ese papel ahí, ella a los de acá fue que les avisaron desde el lunes que tenían plazos al viernes. A nosotros nos están pasando a llevar. Yo hoy vengo recién de la municipalidad corriendo para acá que me llamaron porque están recién entregando esos papeles que pegaron recién hoy. Así que no diga que hace una semana. ¿Fueron notificados cuándo? El lunes. El lunes como eso de las 5 o 6 de la tarde. ¿Y qué se les dijo en su oportunidad? Que nos pasaron la carta de desalojo porque de aquí para allá había una orden de que nos iban a desalojar. Como no existen personas viviendo para poder notificarla, se les pegó a cada una de las viviendas la copia de la resolución que indicaba que ese terreno era irregular y que iba a ser desalojado. Este periodo ya se hizo con anticipación esta misma semana, por tanto, si es que alguna persona que estaba en construcción de este terreno pudiera haber determinado que iba a ser desalojado. Pero esto no quedó así y en el marco de esta discusión los vecinos denunciaron el desalojo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes en menos de 40 minutos enviaron a uno de sus abogados, oportunidad en donde personal de la gobernación explicó el procedimiento. En el fondo nosotros no nos vamos a quedar con sus materiales y el tema del plazo, como ellos lo mencionan, es verbal y como tú puedes leer en la resolución, lo que la resolución faculta es hacerlo de inmediato. Lo cierto es que más allá de estas protestas, aquí hay familias que buscan un lugar donde vivir y en este caso lamentan que ellos fueran los desalojados cuando en otros puntos de la ciudad se repite la misma situación. De hecho, en la región de Antofagasta hay 6.229 familias que viven en 56 campamentos, cifra casi cinco veces mayor a la del año 2011, cuando eran 1.061 familias en 28 campamentos. La mayoría de los últimos instalados son de inmigrantes de origen colombiano y peruano, aunque también sigue habiendo chilenos. Yo pienso, si van a desalojar acá, ¿por qué nunca los desalojaron a ellos? Y uno no viene a vivir acá porque me voy a ahorrar la renta, porque tiene una necesidad de vivienda. Nada más por eso, nada más por eso, porque vivir en Tomás no es fácil. Yo me la estoy jugando, dando la cara, posiblemente voy a tener problemas, a lo mejor, ¿ya? Pero yo también soy una persona que necesita, ¿ya? Y son 22 familias que van a quedar desamparadas. En cambio, en otras partes no sucede esto. Acá el poder del dinero es el que está mandando. Pero más allá de cualquier otra consideración, el riesgo aluvional del sector, señala la autoridad, motivó este nuevo desalojo que contempló ocho sitios y un estacionamiento privado, el cual nos muestra una realidad que muchas veces ignora, la llamada capital minera de Chile.